Sí, lo que pasa es que ahorita ya cualquier suceso que ocurra, ya sea una de las milicias pro iraní que vayan a hacer un ataque o que pase un, que se derrumbe un avión por accidente, o sea, son las cosas que realmente pueden causar más tensión en una crisis internacional que de por sí ya hemos visto que se ha tranquilizado un poco desde el mensaje que emitió el presidente Trump. Ese primer mensaje que sí parecía presidente de Estados Unidos. O sea, sí, pero es muy raro que también hayan salido con flanqueado de todos los generales y de Banco. O sea, entonces no se acostumbra. Oye, ¿no será que los señores le dijeron, vas a decir esto ya, cállate la boca? No creo, porque... No, a mí me dijeron, a mí me dijeron unas fuentes de la Casa Blanca que de hecho tenían, les avisaron a los generales 20 minutos antes que iban a salir. Entonces, no creo que haya sido eso, pero sí es, no es usual, o sea, no se acostumbra. No, claro que no, no, no. Eso no se acostumbra, no es un mensaje. No es país latinoamericano. Exacto, no es país americano. Ahora, lo que sí es que no salió del guión. Sí, no, no se salió del guión. Yo decía, a ver, ¿a qué horas va a decir algo estupidez? Se lo hicieron entre Pompeo y Kushner y él hizo ya los últimos cambios. Pero no se salió del guión. No se salió del guión. Ya se está leyendo y se nota cuando está leyendo. Ahora, estuvo muy interesante que antes de decir buenos días, dijo, mientras yo sea presidente, Irán nunca va a tener un arma nuclear, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, porque todos sabemos que en cinco años no le da tiempo irán para tener un arma nuclear. No, y aparte de ese... No, exacto. Y de verdad necesitarían ahorita un poco más de un año para empezar a enriquecer otra vez el uranio, con las centrifugadoras que necesitan otra vez empezar a poner a trabajar, porque desde el acuerdo que se firmó en el 2015 con Obama y con los países europeos y Rusia y China, bueno, pues eso frenó toda la infraestructura de armas nucleares que tenía. No, le van a dar vuelta las nuevas sanciones. Efectivamente, ahora sí se van a imponer nuevas sanciones, obviamente que... ¿Más? Sí, más sanciones. Se van a morir más niños, más... Exactamente. O sea, más enfermos, más gente. Y los van a hacer más ideológicos y los van a hacer más extremistas y van a querer... Justamente van a hacer que odien más a Estados Unidos, pero bueno... ¿Qué no se dan cuenta que esto, que la psicología en Medio Oriente y en un país como Irán, por ejemplo, Arabia Saudita, estos países que son medio teocráticos, no se dan cuenta que no es... No, no ayuda. Y nada más, lo único que hace es profundizar una crisis humanitaria, como también lo hicieron con las sanciones en Venezuela. Es lo mismo que pasa, la gente más pobre y la que más está sufriendo es la que más está impactada por estas sanciones. Pero bueno, ahorita en el Congreso de Estados Unidos, la vocera Nancy Pelosi en la Cámara Baja está por votar una resolución para limitar los poderes del presidente Trump para continuar con el uso de fuerza militar contra Irán. Lo que no me explicó es que la misma constitución los limita, pero ayer discutíamos, Estados Unidos fue una guerra en Vietnam sin que hubiera declaración de guerra, sin que el Congreso diera permiso. Creo que la guerra de Irak sí se votó, pero cuando ya estaban metidos todos... Lo que pasa es que hay una resolución de 1973, justo cuando Nixon, para limitar a Nixon con la guerra que fue muy larga en su momento en Vietnam, y luego se hizo una autorización del uso militar de la fuerza en el 2002 con Bush para que pudieran entrar en esta guerra contra el terror. Que es ahí donde está justificando Trump que por eso, por la autorización del 2002, por eso él puede llevar a las tropas estadounidenses en contra de Irán. Pero esto sí va a pasar, yo creo, en la Cámara Baja. Esto se turnan, esto es una mayoría simple. En el Senado, ya dos senadores republicanos, Lee de Utah y Rand Paul, dijeron que son dos republicanos que están a favor de votar de esta resolución para limitar los poderes de guerra del presidente, porque ellos son muy a favor de los poderes del Congreso. Y bueno, esto le daría 49 votos a los demócratas, por lo cual realmente nada más necesitarían dos más. Entonces, si realmente esto se puede pasar, es muy probable que el presidente Trump lo vaya a vetar, como ocurrió en el 2019, cuando la Cámara Baja y la Cámara Alta votaron para frenar el apoyo de Estados Unidos en Yemen con Arabia Saudita. Y no van a poder sobreseer el voto a la hora de la hora. Efectivamente. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Obviamente los demócratas todavía, Nancy Pelosi no manda los artículos de impeachment, de destitución. ¿Por favor que no la carreren? Lo que pasa, exactamente. Ella dice que a sus tiempos está esperando que las reglas se establezcan. La verdad yo no sé qué espera, porque ya Mitch McConnell dijo que ya tiene todos los votos suficientes para él imponer las reglas. Yo creo que precisamente eso. Ella está esperando tal vez que en un momento de las encuestas digan que hay más gente convencida que Trump no sirve. Y ¿sabes cuándo va a llegar eso? Nunca. Nunca. Ahora, muchos me han preguntado que si esto le ayuda a Donald Trump hacia las elecciones de noviembre de 2020, ¿no? Porque pues este tema de una guerra o iniciar en un conflicto externo en contra de un país siempre ha ayudado a las encuestas de los candidatos que van para elección. Ahora, siempre esto, por ejemplo, con Bush y con la guerra de Irak, están fundamentados de que te ayuda por dos cosas. Uno, el patriotismo. Y dos, que la oposición normalmente ya te para de pegar como oposición y se une el país alrededor de la bandera estadounidense. Cierran filas. En este caso, la verdad es que el patriotismo más o menos está, han habido mensajes tan mixtos y tan confusos por parte de Pompeo, por parte del secretario de Defensa, Esper, por el mismo Trump, de por qué mataron a Suleyman. Y no saben ni siquiera si fue legal, porque era un funcionario público, si era el terrorista máximo de acorde a Pompeo y a Trump. Pero no necesariamente se hacen ese tipo de acciones conforme al derecho internacional y a las normas establecidas internacionales. Entonces, hay un conflicto ahí. Y luego dicen que mataron a Suleyman y por lo que ya había ocurrido por haber matado a un contratista el 27 de diciembre. A ver, acláralo que es un contratista, porque es un bello eufemismo para calificar a un mercenario. Así es. Porque en Estados Unidos, los soldados, bueno, en el mundo, un soldado de un país no puede actuar de alguna manera violando los convenios internacionales. Entonces, en la guerra de Irak, los gringos se descubrió un gran asunto. Contratan lo que llaman contratistas, que son mercenarios, no son soldados. Entonces, ellos pueden violar cualquier ley y Estados Unidos dicen, no, son contratistas. O sea, es terrible. ¿Cómo se llama la gran empresa de contratistas Black? Black Rock. No, no. Ese es otro contratista. Ese es otro contratista. Pero sí es cierto. O sea, estamos llorando por un mercenario. No, pero, bueno, pero también yo creo que todo esto también fue, o sea, están diciendo que de las opciones que le dieron a Trump en el Situation Room, matar a Soleimani era la más extrema de todos. Entonces. Ah, sí, está re divertido. Eh, pues sí. Que se lo presentaron pensando que no iba a decir. Entonces, hoy todo el mundo está burlando los generales. A ver, generales, si sabían que era la más peligrosa, ¿para qué se la sugirieron? Le hubieran sugerido puras cosas facilitas. Exacto, pero ahora que le hicieron el briefing, que aparte Trump no le notificó a partir de 48 horas del ataque al Congreso, como lo dice la resolución y la Constitución como tal, que aparte es obstrucción del Congreso, por lo cual lo van a instituir, es uno de los artículos. Este, él dice hoy que no, que lo habían matado porque iba a atacar, iba a incendiar la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Pero esa fue parte de la inteligencia que Pompeo hoy en una entrevista dijo que no querían decírselos al Gang of Eight, a los congresistas, que se les dice el grupo de ocho más importante, donde les dicen. Que somos presidentes de los comités de relaciones historiarias y de seguridad. Seguridad e inteligencia, este, que no querían compartir esa información, que porque podía comprometer los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, pero sale Trump de repente y dice, no, es que fue en realidad porque iban a bombardear y porque iban a atacar a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y dice, entonces se lo dices al público, pero no se lo dices a los congresistas. No, no, está de cabeza. Que tienen la autoridad, ¿no? Y que tienen el derecho de saber este tipo de inteligencia. Y otros decían, no se lo dijeron con los congresistas porque ellos lo podían filtrar. Entonces dicen. Sí, exacto. Viniendo a la Casa Narca, que es el principal filtrador de información. Exactamente. Entonces, estos mensajes mixtos, también de decir en campaña Donald Trump que iba a retirar a las tropas estadounidenses, ahora se encuentran más de 18 mil regadas por el Medio Oriente, más 3 mil 500 que mandaron a Irak. Ahora, Irak está pidiendo que se retiren las tropas estadounidenses. Luego dice el Pentágono que esa carta que se filtró diciendo que iban a sacar a las tropas no era cierta. Oye, es... Entonces, es todo un desastre. Es que parece, parece gobierno del país bananero. No, de verdad. Y ¿sabes cuál es el problema? Que esto sí puede causar una crisis internacional. Dice Trump, bueno, somos autosuficientes en energía y nosotros no dependemos del petróleo del Medio Oriente. Sí, pero si frenan el estrecho de Hormuz y si sube los precios de petróleo y afecta la economía global, así tú estés produciendo el petróleo en Texas, va a subir el precio del petróleo. Lo que quiero decir es algo muy importante. Este es un tema internacional. Exacto. Yo el otro día sí cuestioné por qué el presidente López Obrador no quiso hablar sobre lo que está ocurriendo en Irán o en Irak, cuando la verdad es que lo que ocurra a México lo puede afectar grave, gravemente. Pero por supuesto. Si cae la economía mundial, a México le va a ir en feria. Pero por supuesto, que de por sí con la guerra comercial entre China y Estados Unidos no estaba ayudando. Y las perspectivas no se ven nada buenas para este año. Ahora con una guerra o una guerra regional. Y no se comparaban los dos eventos. No, y se está poniendo color. De hormiga, de hormiga. Vamos a los mensajes, regresamos, pero sí. Ahora, no se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. No, es que la Tercera Guerra Mundial se da si le entran Rusia y China. Pronto, por favor. Pero por ahí hay los youtuberos. Los youtuberos.